Música Si ordenamos por nada y sin querer esa carpeta está por nada imagínate si cojo este icono y lo pongo aquí mirad ¿Veis esto? Esto es un fastidio porque dices tú venga, vamos a coger todo lo movemos valentillo porque son muchos datos lo dejamos pulsado y en descarga y a mi me ha pasado esto y he tenido que verlo y dice, pues mira, pues está vacío a ver, vamos para afuera, vamos a entrar, está vacío pero realmente no alguien sin querer si movemos la barra ¡tachán! si fuera esto un dato importante, ¿qué pasa? no lo hemos cargado hay que tener mucho en cuenta eso entonces cada carpeta que entremos es aconsejable darle al botón derecho organizar por nombre el organizar ya no te deja mover cosas a nivel vedrío es decir, que no puedas tú como en organizar por nada que puedes tenerlo donde quieras incluso, no sé imagínate que tienes cosas privadas que no quiero mencionar aquí escondido vale y la gente que entra a descargas entra y solo ve no sé una carpeta aquí otra carpeta aquí podemos ordenarlo por nombre después si lo ordenamos por nada ¿veis? el otro no se ve a simple vista no se ve tendría la persona que abrir todo esto hasta encontrarlo pero es muy complicado normalmente tenemos la ventana en pequeñito entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque a mí me ha pasado tenemos que darle botón derecho organizar por nombre en todos en todas las carpetas incluso en el escritorio porque si ha sido una persona que a veces a mí me pasa de que tengo un montón de iconos en escritorio y tengo por ejemplo el tamaño de el tamaño del icono muy grande y tengo muchos iconos hay algunos que se van por aquí y se esconden y no podremos ni verlos ¿vale? y se pierden entonces mejor ordenar por nombre y ya lo tendremos aquí y no hay forma de perderlos de vista ya lo tenemos todo ¡Gracias!